Buenas a todos y bienvenidos al reto demo y aquí estamos en la habitación de Sheldon que está estudiando un poquillo que ya le hace falta porque últimamente están un poco despistados con los deberes y bueno, pues Beverly que está ahí con esa cara de loca que tiene en la foto ha decidido que, ya os dije que ha decidido que quiere escribir y va a hacer un libro para niños va a empezar por algo fácil, así que no requiera, yo que sé, hombre, también requeriría su táctica pero, bueno, algo un poquillo más fácil y pues vamos a ver qué título le ponemos se me ocurre una chorrada de estas que se me ocurren a mí y pues va a ser que el gato hace miau y punto, así como Gloria Fuertes que seguramente la mayoría no sepáis quién es porque hace 30 años ya era mayor la mujer y ahí está, pues el gato hace miau, el gato maulla, el perro ladra y esas cosas todo muy así profundo como van los niños para que se metan en el papel desde el primer capítulo hemos cambiado mucho y por ello pues Emo ya tiene que empezar a vestir ropa un poquillo más así de su edad una vieja Gloria de los frikis y Beverly que está ahí súper juvenil de ropa pues ya no le queda bien, hay que asumirlo todo y bueno, pues la vamos a cambiar la ropa también le vamos a poner también un poco estilo así de abuela marchosa porque ella es así y bueno, hay algo que os quería comentar el barrio y el otro barrio no me gustan nada están llenos de abuelos por el fallo ese que tuve al principio que creé el nuevo personaje para empezar de nuevo pero llevaba 17 días jugados ya y no sabía que tenía que crear otra partida bueno, me lié y la gente se nos ha hecho demasiado viejos no es fallo del juego es que van como 17 días por delante de nuestra familia entonces, como tampoco hay mucha gente que no la conocemos que han salido poco y me gustaría meter gente nueva a hacer una remodelación al barrio también es que Sheldon tiene una guerra ahí contra los abuelos que se los quiere cargar a todos así que me gustaría proponeros que, no sé, os inventaréis una familia me lo contaréis aquí en los comentarios me decís el nombre así como son los describís y tal y bueno, pues eso incluir gente que os gustara ver paso colaboramos todos un poco con la historia que puede ser divertido luego ver a vuestra creación por aquí pululando por el mundo y bueno, y el resto pues lo iré metiendo con cosas que se me ocurran gente, dejaré los más importantes por ejemplo, nuestras vecinas la friki y la cheerleader esas se van a quedar ahí para siempre porque se lo merecen y Carter y alguno más no sé, darme ideas si queréis de gente que podamos meter o inventaros una familia si tenéis los IN4 me decís vuestro nombre en el juego y me bajo el personaje que queráis o la familia que queráis y bueno, pues colaboramos todos un poquillo nos reímos y esas cosillas luego no os quejéis si vuestro personaje hace algo que no queréis pero bueno, es lo que hay aquí tienen mente propia y hacen cosillas a veces que nos defraudan yo que sé y nada, pues eso es lo que os quería comentar hoy igual estoy un poco dicharachero y os meto rollos que no vienen a cuento pero no lo sé tengo mil días hoy estoy en esos días y nada, pues aquí os he pasado un poquillo las imágenes de la gente que hay y como veis familias de jovenzuelos que vivían juntos ahora son cuatro abuelos que están jugando ahí al dominó y esas cosas y bueno, pues hay que cambiar el barrio hay que darle un lavado de cara seguramente meta también más casas un amigo mío estaba preparando una casa grande así tipo como si fuera una universidad y me mola también seguramente haga un cementerio para cuando empiece a caer la gente y esas cosas otro que tiene afición a escribir que sigue yo creo que es el niño de mamá el que sigue sus pasos es nuestro amigo Leo que día y noche se dedica ahí a escribir todo lo que puede y bueno, pues los vecinos pues los de siempre el graduado por ahí que yo no sé si ahora ya se ha hecho colega de Leo y ya pues ya no viene a por la madre ya está disimulando no, si yo en realidad venía porque quería un colega y ahí está todo guapete él como va siempre que ya nos hemos esperado que está forrado que vive en una casa con una mansión su familia su familia pues igual la dejamos o le dejamos solo a él y le buscamos una familia no lo sé no sé que haremos con él Feldon por ahí se está portando bien hoy últimamente parece que se porta bien se está tomando un descanso porque tenía unos tenía un estrés mental pobre hombre está siempre ahí escuchando a la gente que al final que salía peor parado era él aunque hoy parece que está aquí esto parece como poli bueno poli malo a la izquierda Leo que está intentando agradar a nuestro amigo el graduado y aquí Sheldon pues metiéndole caña dándole pa'l pelo pues diciéndole que tiene una pinta fijo que madre mía que de qué corte inglés se ha escapado y esas cosas y Leo en cambio pues parece que anda buscando un mejor amigo cosillas así uno para que le tire el capote con las chicas y le ayude a ligar bueno esas cosillas tampoco aunque sea un romántico no tiene que ir solo por la vida necesita colegotes al final se descojonan un poco todos aquí parece que no hay tensiones y malos rollos yo te llamo pijo y tú te ríes porque estás aquí disimulando y diciendo madre mía el Sheldon este que cabronazo que si no fuera porque su hermano es enrollado mira hasta le aplaude luego también es que hay algunos que parecen como que son un poco tontos ¿no? que por más que te metes con ellos no se dan cuenta se creen que estás de broma y el Sheldon pues como no hay sitio libre con tanto plato y tanto ordenador pues acaba haciendo los deberes en el suelo yo veo al Sheldon un poquillo más aplicado que Leo porque Leo al final con sus movidas en la cabeza y sus escrituras y eso al final lleva siglos sin hacer los deberes y al final eso te va a pasar factura bueno en realidad si os digo la verdad yo en el juego no he visto ningún beneficio de hacer tanto los deberes me parece que te dan algo por hacer grado A con el niño pero es que no en cuanto a lo que es los puntos aquí del Legacy Challenge tampoco le veo mucho beneficio y al final hay que tirar un poco pues eso a desarrollar los personajes y a sacar puntos y a Beverly le falta una amiga para ascender en su carrera mira ese truco el que nunca le sale le ha salido pues le falta una amiga o un amigo para subir en su carrera pero anda aquí haciendo copas que también es algo que necesita y Leo por fin se ha puesto a estudiar un poco y que tenemos por aquí Beverly ha llamado a una que pasaba por ahí por la calle oye chavalilla tú quieres ser mi nuera y esas cosas que te veo ahí maja y pero bueno primero enséñame el carnet que hoy en día engañáis mucho a las chicas sois todas muy juveniles y luego pasa lo que pasa así que nada anda aquí conociéndola a ver si le da un poquito la chapa y se hace mira de ella y de paso pues igual consigue una nuera así apañada que le dé nietos y que los pueda ver ella antes de pasar al otro barrio y esas cosas tú tendrías que conocer a mi hijo es muy majo muy apañado es el mayor sí el responsable por los cojones pero bueno ella no lo sabe ella no sabe lo malo que es que pasa que pasa tú buscafortunas que eres una buscafortunas que vienes aquí porque tenemos pasta ¿verdad? porque esta es la casa de los ricos del barrio siéntate ahí siéntate ahí ¿tú te crees? te voy a dar una mala noticia se ha muerto Amy Winehouse ¿a que no lo sabías? mira pobrecilla no se había enterado pobrecilla bueno si es que este tío es un cabrón le amarga la vida hasta yo que sé a cualquiera ¿y dónde vas con esa espalda que se te ve todo ahí sentada menos mal que aquí nos ponen una raya negra debajo y no se ve nada pero vamos que vas provocando ¿qué quieres aquí? ¿quieres volverme a mí un Casanova o qué? ¿vienes a cazarme? bueno pues el tío la está metiendo ahí cizaña un poquillo como él sabe mientras juega a los Sims cosa muy respetable bueno pues nada Beverly ahí con su vidilla de abuelita las cosas van cambiando en lo que tiene y anda aquí en su jardín que tanto que querías un jardín pues ahora cuídalo un poquillo que siempre le toca a Emo así que quita matojos ahí las malas hierbas eso ahí las margaritas esas feas y todas esas cosas los capullitos de Aleli y está tan emocionada Beverly aquí con el jardín pues que son las cuatro y media de la mañana y parece como que que no tienes hora que estás aquí que como cuando te des cuenta te amanece y sigues aquí regando las flores así que nada venga venga a dormir un poquito deja ya esto parece que está aquí con la fiesta de la espuma o algo con la regadera y ya terminará mañana y nuestro amigo Leo pues se está volviendo un cocinilla y va a hacer su primera ensalada de jardín un chico aplicado es un chico sensible que ayuda a su madre y lava los platos y está pensando a ver como se hace la ensalada esta primero por lo menos los ingredientes los ha acertado el pimiento no se que pinta ahí pero bueno hoy va esto la guerra del tomate es una tradición familiar venga estudia al enemigo ahí estudialo cortalo un trocito si ten cuidado con los dedos ahí cortalo dale fuerte ahora la lechuga que es inofensiva hoy el tomate dos Leo cero bueno venga ahí rígalo ahógale en aceite por si acaso muy bien no has quedado tan mal dos cero es respetable uy esto si que es de familia así no es la receta macho a ver si lo vas aprendiendo parece que aquí los machotes de la familia friki sois un poco así como guarrete ¿no? haciendo las ensaladas claro ahora huele mal normal pues es viernes por la tarde y parece que hay aquí un curso de jardinería o algo así una reunión hippie aquí intercambiando su conocimiento sobre semillas y esas cosas regando las plantas y veo por allí y veo por allí que viene Sheldon parece que aquí aprender jardinería lo dudo mucho me parece que viene buscando víctimas que yo creo que todavía hay alguno que se cree que es buen chaval o algo así y aquí tenemos al del pañuelo en el pelo lo di que sí que es tirazo ¿qué pasa pirata? ¿qué pasa contigo? sí, ponte chulito con esas pintas que llevas lo llevas claro si quieres pelear veo aquí un duelo de titanes sí, ven aquí a ver a ver lo gallito que eres que te voy a hacer un truco ahí, colócate toma y aquí todos pican todos pican se está convirtiendo Sheldon en un maestro del mal fíjate que puteo le ha hecho a un calambrazo igual se muere bueno, pues aquí estos incautos estos comeflores estos tiembra lo que sea oila pero bueno si se pone gallito el pirata este le acaba de dar con la copa en toda la cara oye Sheldon veo aquí un rival de tu tamaño un tío maleducado así que te planta cara mira por ahí bueno, Sheldon se defiende ahí pega sus coletazos de jabato aprendiendo a putear y le va a tirar la bebida tomala este sí que nos falla como su padre este mira ahora qué uno a uno venga cabréate ahí cabréate que son dos años menos de vida bueno, Sheldon está un poquillo ahí acojonado todavía no está en su salsa todavía le cuesta ahí ganar enemigos es un aprendiz de capullo y a veces hasta les dice cosas que les sirtan bien y se ponen contentos pero ese no es el plan el plan es que te faltan dos por llevarte mal y de aquí vas a sacar partido porque aquí hay bastante gente así que venga, dale caña al pirata y a esa también a la que hablaba con tu madre esa que poteaste en la habitación pues también venga aquí ¿con quién está discutiendo este? ¿te escapa la víctima? cartas de atención y esas cosas vale está el Sheldon ahí con un estrés mental venga, hombre si tienes aquí para elegir son todos contra ti pues todos contra ti tú te puedes apañar díjense bien y este ¿esto qué es? ¿un tío o una tía? ¿de tú? ¿qué pasa? ¿que tienes más tetas que mi madre? sí, sí me da pinta de esos pantalones pitillo ahí madre mía qué desastre ¿a ti no te han dicho que el rojo con verde es de torero? ¿o qué? tírale la bebida a este también venga ahí ups ya se te han acabado las balas estás fallado machote ahora se ríen de ti madre mía qué desastre Selon están los tres ahí acorralándote las estás pasando canutas venga defiéndete ahí como gato panza arriba dale escaña insultale bueno pues Selon parece que ya se llevaba mal con uno y con este vamos a rematar y ya se llevaba mal con diez personas y va subiendo en su etapa va escalando en su sueño de ser aquí el enemigo público uno desde luego es un gran berro que te cagas acaba de disolver el curso ahí está conseguido los ha mandado a todos para su casa y este parece que se revela no se ha dado cuenta bueno en cambio Leo pues va a otro rollo está un poco cansado pero le gusta salir quiere conocer por ahí gente y empezando a cumplir sus sueños ahí de amorío y esas cosas y por aquí anda qué está haciendo por aquí en la puerta ah se va a hacer una foto para el facebook ahí molona y ligona sí señor para su perfil para que las chicas se fijen en él y dan un posible y tú qué pasa qué haces por aquí señora al seldo no le hace asco nada habla aquí con mayores pequeñas es un tío dicharachero como su padre me gusta dialogar y hacerse guay soy un tío simpático a la par que distinguido y dicharachero y aquí tenemos al señor del gorrito pues también le va a conocer Leo porque qué pasa aquí control de plagas se nos va uno de los ancianos que hemos dicho bueno pues muy bien trabajo que nos ahorras no lloréis tanto hombre gracias a esto vendrán generaciones jóvenes sangre nueva pedirle aquí está la muerte a Lemo déjale en paz no te vayas a por él que te conozco que sé que le tienes ahí entre ceja y ceja bueno Leo no tiene mucho no le presta mucha atención a la muerte pasa de esas cosas y esos rollos de viejos se vienen aquí a hablar con el chuleta del sombrero parece que le ha caído bien cuidado porque igual es mayor que tú y te hace el lío aunque yo qué sé parece que Leo se lleva bien con él igual ve ahí un espejo en el que se mirarse o esas cosas le va a alegrar el día y bueno está un poco tenso Leo yo madre mía mariposa a ver si Leo lo que te gusta está en lo otro y todavía no lo has descubierto que no tiene por qué pasar nada oye eres libre no sabemos si te gusta la carne y el pescado pues no pasa nada hombre tú haz ahí tus pinitos tus experimentos que estás en la edad y parece que va a ser el cumpleaños de Seddon pronto vaya vaya aquí la cosa se acelera y nada pues como Leo ya está un poquito cansado le vamos a dejar por aquí no te vayas a echar la siesta le vamos a dejar que se despida que se va a ir a dormir y no sabemos qué va a pasar porque yo no le veo ahí muy entonado no sé si va por chicas va por chicos no lo sabemos bueno y así con la intriga a lo película de Alfred Hitchcock vamos a ir cerrando este capítulo pensaros bien lo de lo que os he dicho de los Sims de hacer una familia o un soltero o lo que queráis para meterlos aquí en la partida y y que nos pasemos unas risas con lo que se os ocurra y pasemos más ratos de risa o por lo menos lo intentemos y esas cosillas espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el próximo episodio